Música Estábamos en horario de clase, de historia, llegó un profesor nuevo, mi compañero me empieza a decir cosas, yo reacciono mal, le contesto, él dice voy a salir a contarle a la preceptora, se va afuera, va a hacer eso, viene el director, a mi nunca me llamó mala atención nada tampoco, llega y estamos haciendo la tarea, me dice deja eso y ahora te voy a hablar cada vez, me empezó a decir cosas así, que si mi vida era arreglar a piña, yo nunca peleé en la escuela, nunca tuve problema con nadie, y bueno, me duele lo que me dijo porque me empezaba a decir cosas frente a mis compañeros, me empezaba a decir que me busco a otra escuela, o me iba el chavo, me iba a dar mi pase, que me vaya a otra escuela. Bueno, mi compañera me dice, te sentí bien gorda, ¿no? Le digo, me voy a ir junto a mis cosas y me voy porque no aguanto, me aguantaba lo que me decía, agarré y salía de la escuela, era a las 5 y media. Yo llego a mi casa y mi abuela me pregunta qué pasa y yo le digo, yo a esta escuela no pienso volver y no quiero volver a esa escuela, por más que me diga perdón, nada, porque a mí hasta ahora me está doliendo lo que me dijo. Yo nunca tuve problema con nadie. Esa escuela, no me voy a quejar los profesores, porque todos los mejores profesores siempre me ayudaron, siempre me dieron. El año pasado no podía rendir porque tuve una enfermedad. Nunca tuve problema con el director, pero este año sí reaccionaba mal cuando me decían las cosas. Siempre me aguardé todo lo que me decían mis compañeros algunos y esta vez reaccioné mal porque a mí no me gustó lo que me dijo y cuando le iba a decir lo que mi compañero me dijo se fue afuera. El otro me puede decir todo lo que quiere, pero yo cuando le digo algo todos se quejan. Ahí agarro mis cosas, vengo a mi casa porque no aguanté lo que me dijo. Me empecé a decir todo frente a mi compañero las cosas. Me la agrega lloraba porque es feo y me dijo te haces cargo y cómo no me haces cargo si me estás diciendo a mí. Todas esas cosas y a mí me dolió lo que a mí me dijo. ¿Y qué pasó con tu compañero que fue a hablar con el director y para que él venga y te diga lo que te diga? Mi compañero no estaba dentro del curso, no vino dentro del curso cuando el director vino a decir esas cosas porque el viernes yo había faltado, me fui al hospital y había sido que el viernes le querían pegar a una chica. Yo no tenía nada que ver porque no me fui a la escuela. Y qué sé yo, también seguro por eso me vino a decir, porque la chica es nueva en la escuela, todo bien, yo no, pero nosotros tampoco, yo no mando a la escuela, el que manda es el director, el que da orden es el director. Pero yo no, no tenía nada que ver y me vino a decir cosas así, como diciendo yo varias veces vengo a tener quejas de boca, adena, todas esas cosas. Y no me dio tiempo de hablar porque me agarró bronca, entonces no podía hablar. ¿Pero vos tuviste algún roce con algún compañero que haya podido él llevar justamente este comentario al director? Sí, él me empezó a insultar, me empecé a decir barbaridades, cosas feas y yo reaccioné mal, le contesté. ¿Cuando decís cosas feas, a qué te referís? Estaba a todas esas cosas y yo le agarré y le dije una palabra sin bola, así, digamos, y empezó a... Le cambiaron insultos, digamos. Sí, yo esa palabra no la dije y él agarra y se va afuera contra la preceptora, lo que él me dijo. Pasa eso, viene el director. Y ahí me viene y me dice eso y yo agarro mis cosas y me vengo a mi casa porque me siento mal con lo que él me dijo. Me sentí real mal porque es como diciendo te doy tu pase o... No sé yo, te agarro, te pulso a la escuela o directamente te va a la escuela, es como me está echando, no hacía falta ni decirlo, no sé yo. ¿Y con qué tono de voz te habló el director? Una voz muy argelia, muy pesado. Y yo no le podía contestar porque es el director de la escuela y lo voy a respetar. Es un director, a mí nunca me dijo nada así, pero ese día me viene y me dijo cosas re... Como estar pulsándome de la escuela porque yo cuando peleé en la escuela nunca, nunca peleé en la escuela. Y cuando el director por ahí hablaba con otros chicos o por ahí tenía algún conflicto con otros chicos, ¿también le hablaba pesado, le habla pesado, es de hablar así? No, o sea, nunca casi habló pesado así en mi curso. Este año fue el curso así acelerado, digamos, y ese día sí nos vino a hablar bastante pesado. Que él es el director de la escuela, está bien, es el director de la escuela, pero no para que te venga a hablar tan pesado así. No entiendo, pero porque justo ni para dejarme hablar, porque yo agarré una bronca, no podía ni hablar. Y qué sé yo, no tuvo que ser así tan grosero, diciendo las cosas como estar expulsándome de la escuela directamente. ¿Te insultó el director? No, no me iba a insultar, pero sí me decía sí, si mi vida era arreglando a piña, no hablando. Pero no, nunca peleé hasta el día de hoy, no soy tampoco. Soy una chica grande, ya tengo 17 años, sé comportarme, pero duele lo que te dicen las seis cosas. Esto fue el lunes. ¿Ayer o hoy durante la mañana intentó comunicarse con vos para tratar de resolver la diferencia? No, con mi mamá sí, ayer se comunicó a la tarde, porque yo no me fui a la escuela, porque no quiero, o sea, no quiero directamente volver a esa escuela. Porque a mí no me gustó como me habló, es como estar expulsándome de la escuela. ¿Le contaron a tu mamá sobre la situación que vos viviste? ¿Le contaron lo mismo que vos le contaste a ella? Ayer mi mamá se fue al centro y nosotros tenemos educación física en el Tinklado y una compañera fue y le contó a mi mamá que el director me habló pesado, me dijo cosas feas. O sea, no pesado, diciéndome así cosas. Y eso le dijo y cuando ya llega yo le cuento que así pasó las cosas en la escuela, le digo. Y no quiero volver, y no quiero volver realmente, pero no quiero tampoco dejar la escuela, porque quiero terminar y tener un título al menos. ¿Cuál fue la reacción del profesor a la profesora de curso que estaba en ese momento? El profesor era nuevo, ni lo miré. Yo solamente justo mis cosas y me vengo a mi casa, ni lo miro, porque es profesor nuevo de historia, porque a la profesora no sé qué le pasó, pero... ¿Intentaron retener? No, porque el director justo se fue para arriba, cuando me va para arriba yo lo llevo a mi compañera, yo me voy a mi casa. Bueno, él no es nadie para venir a hablarme así. Y qué sé yo, a mí me dolió y me sentí reofendida porque me venía de frente de todos mis compañeros. Me estaba diciendo cosas frente a todos mis compañeros. También dijo algunas cosas en general, porque en ese curso todos son reacelerados, todos somos reacelerados. ¿Es un curso conflictivo? Sí. Hay chicos nuevos también, lo aceptamos, y nadie se cree dueño de la escuela. Yo nunca me creí la dueña de la escuela, nunca dije nada. Él me dijo, vos no soy nadie para venir, como sé yo, a... quién entra en esta escuela, quién decide quién entra o no. Yo nunca dije eso, nunca dije, ay, esa, ¿por qué no se va a esta escuela? Porque es la que mando soy yo. Yo nunca dije eso. Y siempre me llevé bien con todo. Bueno, si el que no me quiere, no me quiere, también no le voy a buscar drama, tampoco le voy a agarrar y buscarle roñas. ¿Él te califica vos como cabecilla de un grupo o algo por el estilo? Sí, sí, así que soy, cabecilla de un grupo. Pero, sí, yo le fui y le dije a la preceptora en la vuelta pasada que el chico me tocó. Y el chico fue, ay, yo también me tocó. Yo le dije que yo no le toqué. Después mi compañera fue y le cuenta, estábamos en horario de clase, estábamos trabajando, y él cruza y me toca la cola, le dije, corriendo. O sea, él cruza, tiene una mañía de cruzar y tocarte. Nosotros varias veces nos fuimos a quejar. Pero yo no sé si quiero volver a esa escuela. ¿El mismo chico con el que te cruzaste palabras? Sí, eran los chicos. Cuando vos particularmente te fuiste a quejar por esta situación, ¿qué te dijeron? Que le iban a llamar y le iban a llamar la atención, y si llegaba pasando le iban a poner una molestación o le iban a sancionar. Porque, o sea, él no tocó dentro del curso, a mí y a mi compañera. Pero él tiene una maña de cruzar corriendo y tocarte la cola. ¿Y sabés si el director le dijo algo? No, ni idea, eso no sé. Pero el director sí me tenía algo para decirme que tenía que llamar en dirección y decirme no, frente de todos mis compañeros. Porque es feo que te venga y te diga frente de todo, porque no te agarra, para eso está la dirección siempre, para que te diga las cosas ahí, no, frente de todo. ¿Tu decisión es no volver a la escuela entonces? A esa escuela no. ¡Gracias!